Mi nombre es Natalia Valencia, vengo de Bucaramanga y mi país es Colombia. Yo he estado en BGC por seis meses estudiando inglés, me ha encantado la experiencia, es un constante aprendizaje todos los días en muchos aspectos de la vida. Creo que las clases en BGC son muy útiles, los profesores son muy amables y accesibles, y puedes aprender no solo la gramática, sino la preparación académica para ir a la universidad. Y creo que eso es genial. Nunca he estado en BGC, y también BGC te da algunos planes para disfrutar de Vancouver y también Canadá. Elegí Vancouver porque es una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Podemos encontrar gente que siempre está dispuesta a ayudarnos a ellos y entienden muy bien la dinámica de tener inmigrantes en su país. Antes de llegar acá me sentía un poco preocupada porque mi nivel de inglés era intermedio, sin embargo recibí el apoyo de mis padres, logré hacer contacto con una gran agencia y creo que eso es un punto muy importante cuando uno decide salir de su país. Realmente ha sido maravillosa la experiencia, tengo la posibilidad de contar amigos de diferentes partes del mundo, he aprendido inglés, he aprendido sobre culturas. Esta fue mi mejor decisión en mi vida. No pierdas estas oportunidades, es muy, muy bueno. Pero vas a estar feliz y tal vez no vas a volver.